Cuando la felicidad se tambalea, la fe y el amor nos sostienen. Rosmarie Tapia en el umbral del olvido. El primer neurólogo que la atendió le dijo que era el comienzo del fin. Pero él no conocía su fortaleza ni el amor que la rodeaba. No lo conocía. Con el amor todo es posible. Aunque los recuerdos se vayan, el corazón sigue recordando. El amor incondicional de Alice, su esposo, la sostiene en todas las crisis. Alice, el esposo de Ana, estudia ocho horas diarias los avances científicos. Ana encuentra el médico que ella ha buscado. Un médico empático, comprometido y a la vanguardia de todos los avances científicos. Ana le dice a su esposo, yo sentía feliz porque recuerdo que te amo. En el umbral del olvido es una historia de amor, de esperanza, de resiliencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!